José Manuel Lucera, bueno, un viernes con cambios ya en lo que va del año, arrancaste la fecha anterior con un motor se cambia por el de Fabián Giustosi y ahora también un cambio en el equipo Si, así es, que tal, buenas tardes para todos los amigos de Mundo Sport como bien vos decís, a partir de la próxima fecha voy a llevar el auto y los motores al equipo de Laborito contento con el cambio, creo que cuando uno realiza un cambio siempre espera que sea para bien y en este caso ojalá no me esté equivocando, considero que el equipo de Laborito es de los equipos más competitivos de la categoría como las Toscas también, pero bueno, un cambio en este caso creo que va a venir bien ya llevamos un par de años trabajando junto con el equipo de las Toscas y entiendo que cambiar un poco el aire nos va a venir bien a todos y espero que sea con buenos resultados Bien, ¿cómo se dio el cambio? ¿Cómo lo fuiste trabajando para pasar al equipo de Fernando Laborito? Sabemos que tenés una buena relación con él Sí, así es, en su momento Johnny me hizo motores en el TC Pista logré ganar todas las carreras que gané en TC Pista con los motores de él excepto la última que fue con los motores de Emilio Satriano y logré buenas cosas con él, entiendo que el trabajo de él en los motores y el trabajo de Fernando en el auto va a ser muy bueno, el año pasado fueron el equipo más ganador y pelearon el campeonato así que bueno, considero que tenemos buenas chances ¿Crees que es bueno el momento que elegiste como para hacer el cambio teniendo en cuenta que recién está comenzando el año? Sí, es por eso que digamos, quizás parece un poco apresurado pero por otro lado, si uno arranca a transitar el año con un equipo y los resultados no son buenos quizás cuando uno decide cambiar ya es un poco tarde y no se puede pelear el campeonato considero que cambiar en la segunda fecha tiene ese beneficio y bueno, como te dije antes, espero no estar equivocado y que sea para bien Está cerquita de tu casa, ¿cómo ves que pueda llegar a ir este fin de semana en tu despedida? lo que sería el equipo de las Toscas Con el equipo queremos funcionar lo mejor posible el objetivo de los dos, o de las dos partes es despedirnos de la relación deportiva de la mejor forma la relación personal con los dueños del equipo y con todos los integrantes es muy buena y pretendo que siga siendo de la misma forma pero bueno, sería muy lindo poder terminar con un buen resultado hoy viernes el auto funcionó muy bien y creo que puede ser un buen fin de semana Bueno Manu, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y que termine de la mejor forma el domingo Dale, gracias, les mando un saludo grande a César que bueno, está siempre pendiente de mis resultados y es uno de los amigos que tengo en el automovilismo, que me dio el automovilismo y bueno, ojalá, como dijiste, poder tener un buen fin de semana terminando esta relación con el equipo mando un saludo grande